¡Muy bien! Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios al diputado nacional José Luis Gioja. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo está? Francisco Torti, ¿cómo está, Francisca? Bueno, porque el tema no podemos evitar referirnos a que ya estamos cerrando la campaña, mañana empieza la veda, el domingo las PASO, ¿no? Unas PASO que definen todo en nuestro país, prácticamente. Yo creo que tienen una importancia vital las PASO, ¿sabes por qué? Porque la Argentina está mal, está atípicamente mal, está mal como nunca, creo. Yo digo que peor que el 2001, porque el 2001 era una crisis generalizada, donde hasta el sector final todos estaban mal. Pero hoy se da una situación de que unos poquitos les va muy bien. Le sigue yendo muy bien a quien está en la ruleta financiera. Le sigue yendo muy bien a los bancos que reciben el 63% de tasa de interés del Banco Central, que somos todos nosotros, que somos los argentinos. Le está yendo muy bien a los dueños de las empresas que nos dan los servicios de electricidad, de gas y de combustible, pues las tarifas están dolarizadas, porque le están sacando a la familia argentina, a ellos les va muy bien. Les va muy bien a los que manejan los peajes, las rutas, les va muy bien. Pero al trabajador, al jubilado, al sector medio de nuestra sociedad, yo creo que va todo para atrás. Este año el Producto Bruto Interno va a terminar con más del 3% negativo, o sea que vamos a decrecer en la Argentina. Y tenemos que pagar una deuda externa astronómica. Es una coyuntura muy complicada. Entonces, la tendencia a que se marque el domingo va a ser decisiva. ¿Por qué este jueguito del Fondo Monetario, de los organismos de crédito internacional que tienen una camiseta puesta, que es la camiseta de los mercados? Y coincidamos que los mercados no tienen patria, tienen bolsillo nada más, no tienen patria, son apátridas totalmente. Le ponen a Macri, lo sostienen a Macri. Pero cuando vean que si el resultado es favorable que Macri no representa a los argentinos, bueno, me parece que va a haber un replanteo de esas políticas, ¿no? Y la verdad tendrá que aparecer. Entonces, en vez de pagarle a los bancos y al sector financiero, paguémosle a los jubilados, devolvámosle los remedios, subámosle el 20% como ha prometido Alberto Fernández, apostemos a la producción nacional defendiéndola y promoviéndola, apostemos al trabajo argentino defendiéndolo y promocionándolo. Apostemos a prender la llave de la economía, como dice Alberto, para que seamos un país normal. Ahora, ¿cuánto va a pesar el tema económico y cuánto va a pesar también los cuestionamientos que hay del kirchnerismo y los casos de corrupción al momento de votar en el mundo? Mire, yo creo que se ha cumplido ya un ciclo. Este gobierno nacional actual no discute el presente y no discute el futuro. No dice qué va a ser, solamente Macri dice votenme, no por mis argumentos, sino porque es bonito. Creerá que es un concurso de belleza, que hay que votarlo porque uno lo mira y es bonito. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué está proponiendo? La verdad que no sé qué propone. Propone lo mismo, pero más rápido. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Autocondonarse la deuda del correo, que los parientes de él sigan blanqueando cuando la ley taxativamente prohibía que los parientes blanquearan, todo el tema de las sociedades offshore, esto de la ruleta financiera, esto de la especulación en su máxima potencia y la producción desprotegida. Ahora, ayer salieron los índices de decrecimiento de la industria, 6 y pico por ciento menos que el año pasado. Los índices de la construcción, 11 y pico por ciento menos que el año pasado. El Estado, con este tema que es un verso, que es un cuento del déficit cero, se está retirando de las tareas que tienen que cumplir. Y las provincias están asumiendo los costos de las tareas que tiene que tener el Estado. Miren, Ministerio de Educación no hay, pero hay planes educativos que se consensúan en el Consejo Federal de Educación que los recursos los pone la Nación. No los pone la Nación, lo está poniendo la provincia. La Nación no tiene ningún hospital, el Ministerio de Salud no tiene ningún hospital, ningún puesto sanitario, pero tiene programa para prevenir. No tiene enfermedades, pero las vacunas las tiene que pagar la provincia, o no llegan. La obra pública es mentira, eso que empezaron con los pavimentos, ¿se acuerdan que tocaba? Salió el, no el gremio, los profesionales de vialidad nacional a decir que eran mentiras. Bueno, ahora dicen que no se inundan, no sé, en Buenos Aires no se inundan. Ahora dicen que no se inundan y pego unos gritos desesperados. En Buenos Aires no se inundan. Pero mire, mire, le voy a dar un ejemplo, que siempre, como decía el General Perón, un ejemplo lo aclara todo, con esto de las rutas. Vialidad, la avenida de circunvalación depende de la Nación, depende de vialidad nacional. ¿Cuánto tiempo lleva cortada la avenida de circunvalación ahí en Concepción? Y son 300 metros, 400 metros, ¿cómo no lo va a poder hacer? ¿Cómo no lo van a poder arreglar? El verde, el parque, lo tiene la provincia, por eso está verde y está cuidado, porque eso lo hicimos nosotros, lo tiene la provincia. Pero las rutas, el mantenimiento de las rutas son ellos. Y está cortado y no trabaja nadie. Usted ve uno o dos que pasan con un balde de agua, con una pala, no trabajan. ¿Por qué esa desidia? Entonces, déficit cero, el Estado se retira de las funciones indelegables que tiene que tener. Pero el déficit, es el déficit primario, que es la tarea del Estado, más el déficit financiero. El financiero va por las nubes, porque hay que pagar los intereses de la deuda, porque hay que pagar el capital de la deuda de lo que nos hemos endeudado. Entonces, ese déficit está por las nubes, y ese déficit a ellos no les interesa, y es igual que el otro. Hay muchos empresarios que están esperando a ver qué pasa con estas elecciones, si compran maquinaria, si invierten para la producción o si siguen apostando a estas tasas tan altas que hay en el sistema financiero. Yo le digo a usted, si usted tiene recursos como para producir, en un mercado deprimido donde todos los meses cae el consumo, usted va a que le paguen, porque acá también está la trampa, los bancos reciben el 63%, pero ellos reciben y pagan tasas de interés de 51, 52, se quedan con un buen spread, por eso las ganancias. Entonces, usted va a ir a que le paguen el 52% y no va a arriesgar su capital. Esto es lo que hay que combatir, y hay que tener recursos para prestarle a la pequeña y mediana empresa. Mire, entre 30 y 40 pequeñas y medianas empresas en la Argentina cierran. Entonces, a ver, yo creo que hay un estado de situación que hay que dar vuelta a la página rápidamente, hay que girar 180 grados y hay que hacer andar la Argentina. Y yo estoy seguro que con Fernández, con Cristina, con Alberto, con Cristina, sin duda que vamos a salir adelante. Ayer veíamos en Rosario, precisamente en este acto, Alberto Fernández, Cristina, estaba a masa, pero no lo vimos ahí a Gioja, que tuvo mucho que ver también con el tema de la unidad justicia. Yo estaba invitado, yo estaba invitado, hablé especialmente con Alberto, yo antes de que, en el día de ayer, no, de antes de ayer, y la verdad que preferí quedarme en San Juan, porque de alguna manera soy el responsable también de esta campaña de acá, y preferí quedarme en San Juan y apostar, teníamos un acto importante en Albardón, caminamos campo afuera, terminamos con un acto muy lindo en la Junta Departamental de Albardón, y la verdad que yo me quedo, creí conveniente quedarme en San Juan y hacer lo que tengo que hacer en la provincia, porque lo otro ya está hecho, por suerte. ¿Y cómo va el...? Muchos no creyeron lo que hoy está viviendo el peronismo y el movimiento nacional, y la oposición, le diría. Fuimos capaces, como el ave fénix, ellos nos tomaron el partido porque querían hacer lo que hicieron con Pichetto, lo querían hacer con el partido, pero no advirtieron que los peronistas no nos entregamos nunca, que las peleamos a todas, que pudimos hacer los mejores acuerdos, que juntamos a todo el gremialismo, que juntamos a la mayoría del peronismo, y que hicimos el instrumento electoral que necesitábamos, que precisamente es el frente de todas. ¿Y qué fue lo más difícil para lograr esa unidad? ¿Cuál fue la etapa más complicada? Recuperar el partido, indudablemente, fue difícil. ¿Y después de la intervención? Y después las charlas, porque siempre lo humano por ahí pesa, pero me parece que todos entendieron la magnitud de la crisis, todos entendieron el sufrimiento de nuestro pueblo, todos entendieron cuando caminan las calles de Capital Federal de noche, ven las familias durmiendo en las veredas. Esto se ve en Capital Federal, no es un invento mío. Y me parece que eso hizo que los diálogos fluyeran, ¿no? Y pudimos incorporar a la mesa de acción política a todos los que no estaban en la conducción anterior. Y llámese, qué sé yo, Felipe Solá, Agustín Rossi, Guado de Pedro, el propio Alberto Fernández, Alberto Fernández fue la última incorporación que hubieron. Y de los sectores gremiales, todo, desde Daer, que representa un sector, Moyano, que representa otro, Caló, que representa otro, los sectores gremiales, le diría, en un 95% están en el frente de todos. Y eso, la verdad, que es muy bueno, ¿no? Y sirve, y sirve mucho. Y los gobernadores, la foto de ayer, eran todos los gobernadores peronistas acompañando, y los electos acompañando a quienes nuestro candidato a presidente era un pacto de federalismo, algo que la Constitución lo dice, que nunca se aplicó, pero que hoy se ha firmado para cumplirlo. ¿Ustedes se acuerdan cuando firmamos el acta de compromiso con Néstor? Sí, con Néstor Kirchner. Y a mí me llamó la atención una cosa, y Néstor dijo en ese discurso, cada vez que yo venga a San Juan, ustedes me van a mostrar este acta para ver cómo vamos avanzando. Y la verdad que cuando venía, me pedía, lo tengo en un cuadrito, lo tengo en un cuadrito, la verdad que es un documento único, porque ahí estaba Caracol, estaba Punta Negra, y estaba el camino... No, no estaba el centro, ni el centro cívico, ni la avenida de Circunvalación, ni el teatro, ni el estadio, no estaba, no estaba. Estaba, viviendas populares, porque había muchísimas villas de emergencia en San Juan, que pudimos, por supuesto, erradicarlas. Estaba el camino a Calengastra, ¿se acuerda? La famosa Ruta 12. Porque claro, empezaron a hacer los diques, resulta que se olvidaron de que estaba Calengastra allá. Había que ir por el puntudo, era terminar la nueva traza por la quebrada de las Bullas, que la terminamos. Estaban las viviendas populares, estaba el tema del túnel de Agua Negra y el consorcio bioceánico, que se terminó prácticamente todo, se dejó para licitar, y lamentablemente este gobierno, por cuestiones, yo diría, de irracionalidad política, no lo hace. Bueno, puede ser que un técnico de segunda línea de Levitán de Chile diga que el proyecto tiene problemas. Estando el financiamiento acordado. Estando el financiamiento acordado, pero por el BID, y el BID no da financiamiento si no revisa la obra. Esto hay que tenerlo bien en claro. Y son obras que deberán tener sus problemas técnicos, pero se van resolviendo sobre la marcha como cualquier obra complicada. Pero como cualquier obra que siempre... Esto lo dicen todos los constructores. Pero por supuesto, puede salir más barato, puede salir más caro, pero esto es, siempre hay un margen ahí de un 20% que puede variar. Pero bueno, estos señores, ahora no, porque... Y el gobierno argentino no ha dicho nada, absolutamente nada. Y el gobierno nacional está apostando a las obras del cruce por Mendoza. Claro, yo no me quiero acordar de eso porque me da cierta bronca, le diría. Pero bueno, está bien que se agujere la cordillera, pero lo que no puede pasar es que olviden esto, que dejen esto que tiene todo. ¿Se ha solucionado el tema del escrutinio provisorio? ¿Todavía quedan dudas? No, todavía no, todavía quedan dudas, porque no han entregado bien el software que dicen que lo han entregado. Hay todavía algunas sospechas allí. Nosotros vamos a ajustar las marcas en absolutamente todo. No vamos a dejar que se hule la soberanía política de ninguna manera. Y vamos a defender el voto de quienes opten y decidan votar por el frente de todos. ¿Cómo está previsto el sistema de fiscalización que va a hacer el justicialismo, tanto en el país como en San Juan? Porque hay escuelas donde no tienen conectividad y van a tener que trabajar a los tres lados. Lo que nosotros estamos pidiendo y seguimos pidiendo es que se siga con esa metodología, con la metodología del papel del telegrama, llevarlo como se ha llevado siempre. Mire, desde la democracia hasta ahora nadie nunca dudó, desde la vuelta a la democracia, de la legitimidad de ningún presidente. Como se hacía con el telegrama que Ibi venía, hasta hace dos años Ibi venía. Ahora, justo ahora se les ocurre digitalizar la parte más compleja, que es el traspaso de datos desde, digamos, los centros de votación, que lo van a hacer con un escáner y una computadora, a los centros de cómputo. Si siempre lo han llevado físicamente el telegrama. ¿Por qué lo van a cambiar ahora? Con respecto a las políticas que va a aplicar Alberto Fernández, ¿se han avanzado ya en temas como, por ejemplo, recomponer el ingreso de los jubilados? Sí. Alberto Fernández ha prometido un 20% de aumento para los jubilados y ha prometido devolverle todos los remedios a los jubilados. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? Mire, en el caso de los remedios, es el equivalente a 10 días del pago de intereses que el Banco Central, que somos todos nosotros, hace a los bancos por las LELIC. Y le vuelvo a decir, entre los bancos, la ganancia de los bancos, y los jubilados nos quedamos con los jubilados, ¿no? Porque hay que hacer andar el aparato, hay que ponerle plata en el bolsillo para que el consumo se reactive. Causó mucha polémica ese dicho. Causó polémica en los sectores reaccionarios. Sí. Pero ahí está la respuesta, ahí estuvo la respuesta, después no dijeron más nada. ¿Cómo ha estado la campaña aquí en San Juan, José Luis, la recorrida por los departamentos? La verdad que me llevo la inmensa satisfacción de haber estrechado muchísimas manos, de haber escuchado críticas también, de haber abrazado a compañeros y compañeras que, bueno, que están, que siguen estando, que tienen una nobleza increíble y que, obviamente, también están padeciendo a este gobierno, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy bueno, que eso sirve y nos da mucho aliento para seguir en esto, ¿no? Y una cosa que digo yo siempre bien fuerte, porque he escuchado por ahí que dicen, no, bueno, pero Gioja ya tenía que hacer la casa. Yo no me anoté para una competencia, para una maratón, no me anoté para una carrera de bicicleta, no, no, que ahí hace falta un buen estado físico. Yo me anoté para representar al pueblo de San Juan porque siento que tengo la experiencia y tengo la necesidad de devolverle a San Juan y a mi partido y al país todo lo que me dieron, que es muchísimo, que estoy en esta vida para precisamente poder devolverlo. ¿Por qué? Porque el gobierno que viene va a necesitar un parlamento dinámico, se va a necesitar un parlamento presente y con mucha humildad lo digo, yo me animo a esa tarea hacerla en los diálogos, sobre todo en la búsqueda de consenso, en la consolidación de mayorías que se necesitan para sancionar leyes. Creo que tengo toda la experiencia de haber sido dos veces diputado, de haber sido dos veces senador, de conocer bien cada uno de los recovecos que tiene el sancionar una ley que tiene el Parlamento. Y en una lista que está integrada, bueno, usted la encabeza después de Graciela Casellas, pero también muchos jóvenes que le aportan también. Hay tres compañeros que tienen menos de 30 años, la verdad que es una gran apuesta también, una gran apuesta porque yo lo digo siempre, la juventud no es el futuro, es el presente, es el presente y es el futuro. Es decir, no está solamente para pegar carteles, está también para construir poder, para con ese poder transformar una injusta realidad que hoy vive la Argentina. Se dice en ámbitos políticos que por allí surgen diferencias con el gobernador Sergio Uña, ¿cuáles son esas diferencias? No, no hay diferencias, mire, las diferencias pueden ser matices porque él es más rubio que yo, él tiene unos años menos que yo, pero tendrá otras costumbres, pero en los objetivos creo que coincidimos perfectamente. Y no se olvide que la unidad del justicialismo empezó, empezó por acá, empezó en San Juan, empezó en La Pampa, creo que fueron las dos primeras provincias donde el justicialismo con las fuerzas progresistas de la provincia hicieron un esfuerzo enorme para salir adelante, para unirnos, y fruto de esa unidad está el frente de todos también en San Juan. El domingo, como todos los días de elecciones, con Campera Roja. Con la Camperita Roja que la tengo ahí. A las 10 de la mañana a votar. A las 10 de la mañana vamos a estar en la escuela Mario Grahan a votar como lo hemos hecho siempre, desde el 83 ahora. ¿Y qué va a pasar cuando comience el escrutinio? ¿Cómo van a seguir el proceso? Bien, bien, en el frente se ha armado un buen equipo informático, los fiscales están incluidos para pasar los datos también a través de WhatsApp, a través de... hay un programa nacional y un programa provincial que está interconectado, digamos el frente nacional con el frente provincial que está interconectado, y nosotros vamos a tener resultados o tendencias más o menos rápidas. El justicialismo va a llevar su propio escrutinio, digamos. Sí, sí. Y obviamente vamos a controlar lo que hace el oficialismo, lo que se hace oficialmente. han permitido esta vez, a raíz de los reclamos nuestros, los fiscales informáticos, ¿no? No en los centros de recepción, pero sí en la salida de cada dato. Bien, en las escuelas donde se está escaneando. O sea que tiene que ser igual lo que sale con lo que llega, ¿vio? Bien, exacto. Pero porque por ahí se equivoca en un cero y hay problemas. Sí, cambia mucho. En vez de 2.200 le ponen 22.000 y no es lo mismo. Bien. ¿Y está previsto en caso de que haya algún triunfo al frente de todos, algún festejo, viaja a Buenos Aires? No, 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 no. Sí, vamos a viajar la semana que viene. Pero vamos a estar en San Juan, vamos a permanecer en San Juan y obviamente nos vamos a juntar sea cual fuese el resultado en el partido, ¿no? Como lo hemos hecho siempre. Claro, pero a partir del lunes empezaría a ser el resultado, otra etapa, ¿no? A partir del lunes empieza otra etapa con una tendencia ya marcada y creo que otra historia para la Argentina, ¿no? Porque las esperanzas yo creo que se están acrecentando y me parece que a partir del lunes se van a multiplicar aún más, ¿no? Bueno, hoy Fernández estaba, Alberto Fernández en Córdoba. Estaba en Córdoba, sí. ¿Ha hablado con él después del acto en Rosario, con Cristina? No, no, con ninguno de los dos. Hablé antes con ellos, después no he hablado. Ahora voy a ver si pasa que ayer era imposible porque, bueno, nosotros estábamos en un lado y estábamos en otro y después ya se hizo tarde y Alberto estaba viajando a Córdoba. Vamos a ver mañana, seguro que mañana vamos a palpitar lo de Rosario. La previa. He hablado con un montón de compañeros y la verdad que ha sido muy, pero muy bueno. ¿Se habla de alguna estimación de cantidad de gente en Rosario? Nadie puede decir. Si usted dice un millón, dos millones, ¿quién la va a contar? ¿Cómo hace para...? Lo que sí sé es que... No se puede decir, creo que está verdad, tengo una encuesta, pero hay unos números de Rosario que son muy, muy buenos, ¿no? Recuerde que el Rosario... Estuvo cerca de ganarlo, preguntábamos anoche, el justicialismo, la municipalidad. Ganó el radicalismo, salimos segundo nosotros y el socialismo estuvo ahí también. Claro. Porque el socialismo... Muy ajustado. Claro. Y el justicialismo que ganó la provincia después de 22 años. Exactamente. Recuperamos la provincia después de 22 años. De Santa Fe. Y va a tener un peso importante también en lo que va a ser el domingo el resultado final. Sí, porque el gobernador electo, Omar Perotti, está trabajando codo a codo con la fórmula presidencial. ¿Se sumó...? Ayer estaba. Ayer estaba todo. Y me pareció muy bien que así fuese, ¿no? Bien. ¿Dónde cierra, José Luis, hoy la campaña? No, no vamos a hacer cierre. Hoy vamos a terminar de recorrer la provincia. Lo vamos a hacer el 9 de julio. Vamos a estar en la Chacrita a partir de las 18, creo. Y vamos a terminar en la Junta Departamental, tipo 19, 30, 20 horas, con un acto ahí. Y después, obviamente, hay juntas que han citado a sus fiscales que vamos a intentar visitar. Con la experiencia que tiene. Lo mismo la tarea de mañana, del sábado, donde no se puede hacer publicidad calle G y demás, pero sí se puede, y lo hacemos muy bien, visitar amigos, visitar compañeros, visitar... Claro. Y obviamente la tarea organizativa, el control, la logística de la elección se puede hacer. Después de tantas campañas y después de haber recorrido la provincia tantas veces, ¿qué fue lo más difícil que encontró en esta oportunidad? La situación más crítica que usted cree haber detectado en la provincia. La situación en general, que no está buena. Había mucho descreimiento, mucha frustración en nuestra gente, porque realmente algunos creyeron que podía ser distinto lo que le podía pasar al país. Y la verdad que se sintieron defraudados. Y la otra cosa que complicaba es el frío. El frío complica, no es fácil en una elección en esta época, pero todo eso con mucha mística, con muchas ganas, con mucho acompañamiento, se supera. Recién hablaba usted, José Luis, de Santa Fe, de lo bien que había ido, recuperar la provincia. Pero hay otro escenario también que es importante al momento de ver el mapa electoral, y es Córdoba. ¿Qué expectativas hay en relación a la democracia en Córdoba? Hemos crecido mucho en Córdoba. Hemos crecido mucho en Córdoba. Creo que sacamos el 18% en la última elección. He visto algunos números, estamos en 31, 32, que es un muy buen resultado. Vamos a ver, yo creo que está bien polarizado también allí. Estuvo el presidente ayer en un acto totalmente distinto al de Rosario, siendo provincias iguales. Y hoy está, lo dijo recién Torti, hoy está precisamente Alberto en Córdoba. Va a ser una especie de cierre de lo de Córdoba, que nos parece muy bien porque es una provincia importante. Hay un compañero justicialista allí que no ha querido jugar, porque es la costumbre que siempre tienen los cordobeses, jugar aislados. Son otro mundo. Yo lo escuché decir primero Córdoba, segundo Córdoba, tercero Córdoba, cuarto, quinto, sexto, décimo Córdoba. Somos un país. ¿Y puede haber un cambio de actitud en estos cordobeses después de las PASO, de acá a octubre? Yo creo que sí. Yo creo que si los resultados son positivos en el país, me parece que esta bola de esperanzas va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo y mucho. Creo que eso va a servir. Bien. Y también, bueno, provincia de Buenos Aires es una de las batallas más fuertes. Sí, yo creo que sí, creo que estamos muy bien, creo que llevamos un muy buen candidato como es Axel Ticillof, que tiene muy buen discurso, que todos creen que es un pibe, tiene 50 años, no es un pibe. Es joven, por supuesto, y es bueno que sea joven, pero tiene una gran formación política y está muy bien acompañado por una intendenta actual de un partido en Buenos Aires como La Matanza, que es como Cuyo La Matanza, es como Cuyo, con una buena experiencia. Así que yo creo que va a haber un muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires y vamos a lograr recuperar también la provincia de Buenos Aires. Porque recuerden que también en Buenos Aires se elige gobernador. Gobernador, claro. Bueno, y el mensaje a los sanjuaninos de que vayan a las urnas, ¿no? El mensaje es que vayan a votar, que ejerzamos ese sublime derecho que tenemos de expresarnos. Creo que lo mejor de la democracia es ese derecho de elegir y ser elegido. Bueno, una parte de esto va a pasar el domingo. Es una elección atípica porque es una primaria, pero es una elección donde el ciudadano también tiene que elegir. ¿En Mendoza esperan alguna sorpresa? En Mendoza creemos que vamos a estar bien. Yo es una provincia de la oposición, obviamente, nuestra o del oficialismo nacional. Claro, la gobierna del presidente de la UCR. Nada más y nada menos que el presidente de la UCR, que no quiso hacer la elección junto con la presidencial. Porque consideraba que era una mochila llevar a Macri en... Como ustedes habrán visto en los carteles de la propaganda del oficialismo nacional, no hay nada de Macri, absolutamente nada de Macri. Pero Vidal dice que no lo están escondiendo a Macri. Bueno, la verdad que no lo veo. Dicen que la boleta de ellos la doblan de una manera que no aparezca. Bueno, nosotros ponemos la boleta, la boleta no es muy grande, es el presidente y vice y los diputados nacionales. Lamentablemente, un sector de la oposición nacional ha elegido los colores nuestros para hacer la boleta también. Es azul y blanca como la nuestra. Esperemos que no haya confusión, pero bueno, ellos van pegados con la fórmula Macri-Pichetto. Nosotros vamos orgullosamente pegados con la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Bueno, nos están apurando ya. Sí, nos apuramos. Nos apuramos la entrevista. Claro, hay que entregar el espacio, hay que entregar el espacio. Bueno, muchas gracias a vosotros por la visita. Muchas gracias a ustedes y bueno, el domingo creo que se va a empezar a escribir otra historia en la Argentina. Nos veremos, Dios mío. Exacto. Breve pausa y ya continuamos con más información.